Música Estamos en el rompehielos Almirante Irizar en pleno mar argentino en este momento a varias millas de la ciudad de Mar del Plata y estamos con su jefa de operaciones que nos va a explicar en qué consiste esta parte del chiqueo de todos los sistemas en camino para la campaña Antártica 2023-2024 Bueno, primero buenas tardes y quiero que te presentes para la gente ¿Qué tal? Buenas tardes, soy la Teniente de Navío Romelí Quintero jefa de operaciones del rompehielos Almirante Irizar Actualmente nos encontramos haciendo una prueba de máquinas zarpamos el día viernes 3 de noviembre a las 11 y media de la noche con intención de navegar a través de las costas de Mar del Plata para hacer una prueba de máquinas y sistemas correspondientes a toda la unidad Hasta el momento hicimos diferentes pruebas como crash top, blackout sistemas de parte electrónica y la parte de cubierta Así que todo esto con el fin de adiestrarnos para la campaña próxima de verano desarrollarse en el año 23-24 ¿Cuáles fueron algunas de las pruebas que se fueron haciendo hasta el momento? Bueno, en el día de hoy se realizaron, como ya nombré anteriormente, crash top, blackout Actualmente estamos haciendo la prueba de balsas salvavidas, ejercicios de tiro, bengalas En el día de ayer se probaron todos los equipos de sistemas electrónicos radares, computadoras, todo lo que refiere al puente integrado Todo con el mismo fin, llegar a la campaña 23-24 lo más adiestrado posible y llevar las novedades al respecto para poder solucionarlas antes de la campaña Perfecto, ¿y qué se espera hacer para los próximos días en materia de chequeo de sistemas, instrumentos? Lo que queda de navegación, en el día de mañana vamos a estar embarcando a una aeronave, el Siquín acá a través del Mar del Plata y después vamos a navegar rumbo norte ya para aproximarnos y llegar el día miércoles a la ciudad de Buenos Aires para terminar con los alistamientos y alistamientos para la próxima campaña ¿Hay alguna cosa que te faltó para decir? ¿Algo que quieras comunicar? Sí, que además de la dotación, que somos parte del Rompediel Herminante Ibiza actualmente somos 116 personas contamos también con la visita de diferentes medios de comunicación que nos ayudan a llegar a todas las personas que no conocen lo que nosotros hacemos diariamente y puedan visualizar lo más cercano posible lo que nosotros realizamos además contamos con la presencia de 70 cadetes de la Escuela Naval Militar y ayudamos al adiestramiento de ellos en la parte de navegación Bueno, quiero agradecerte por tu predisposición y que salga todo bien Muchísimas gracias Gracias por ver el video activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobar ¡Gracias por ver el video!